No puedo pillar que de AP y cooldown, tío, aparte del Spirit Visage. ¿AP? Magic Resist, tira. Hay AP. Sí, Magic Resist y cooldown. Hay muchos ítems, ¿eh? Qué putada, tío. 30 segundos para los súbditos. No te despistes ni un segundo. ¿Tiene algún banner? No. Se lo da 20, tío. A ver... Es que tienen... Cuatro... Tres... Tres APs. Tres APs y un 3, pero mal. Pues no sé qué decirte, qué hacerte más. Un Velo de Lada. Pues no te da cooldown. Claro. Aunque quiero llegar a 40, ¿sabes? Puñito... Rostro espiritual. Es que de cooldown solo está el rostro espiritual de Magic Resist. Qué mierda de pun, tío. Fuo. Fuo. Ya te está tradeando, no es muy puta. Tu pasiva cuánto te da de regeneración? Es decir, de life and death, perdón. No sé, ahora te digo. 10%. Va escalando, creo que con el level no. No tiene pinta. No pone que escala. Luego te lo vuelvo a preguntar y lo mires, ya verás. Normalmente cuando escala te pone, no sé cuánto por level o algo así. Ah, ya, es verdad. ¿Entro? No creo que hagamos nada, pero bueno. Pero vaya bloqueo de minions chaval. Ya está. No podía pasar, tío. Me han bloqueado los putos minions, tío. Mira el Alice. Una vergüenza, tío. El Alice aquí, eh. Oh, me ha pillado. Hay guard aquí. Me voy a ir a base, no quiero arriesgarme. Eh, la Alice en top. No, no te hace nada. He flasheado, he flasheado. ¿Ha flasheado? He flasheado yo. Ah, vale. Lo que no me da el tacún. ¿Que se va a quedar aquí? Eso pinta, ¿no? Es que me he tenido que ir. ¿Quién está cuestionando mi habilidad? ¿Lul? Vale, que he perdido tiempo. Jejejeje. Muy bien, muy bien. Eso baja la moral, eh. Es que no sé, me ha visto guardear, tío. Mira, ya lo entiendo. Y era muy evidente, ¿no? No sé. Tal como estabas tu defensivo. Vale. No hay siquiera miraweada diamantes. No voy a tenerladores yellow. Vale, no estoy me m mining mas alto. El mío de la izquierda tiene mucho más alto. No, no Johannes. ¡Gracias! Este se ha pirado de aquí Ah, está aquí ya Tapa de fuego hace daño mágico, ¿verdad? Eh, sí Que ha ido que matamos aquí también en botlane a dos más ¿Puedo tener R? ¡Uff! ¡Qué destroza! ¡Uff! Mal fit, mal fit de medio Sí, sí, se le ha avisado hace rato ya, pero no Hola, me mata Soy medio retrasado ¡Soy medio retrasado! Si solo fuera medio Mi lugar está en lo más alto De los errores se aprende Pues sí, la verdad que vaya cagada hecha No me jodas, tío No tiene R, pero vigila Me ha parado con la puta capa, hijo de puta Ha muerto un enemigo Bueno, tú dale ahí a Snowball A mi tibot Si no luchas, no hagas amigos Sube todo por lane Uff, mal fit de botlane, eh Si, pero no ha hecho nada, eh Nada, puta madre Mi viaje no ha hecho más que empezar No, nada Si, si Uff, el Belkoth estaba aquí Estoy apuradillo Bueno, yo tengo TP ahora y él no Aquí poco igual, yo creo que ya me lo puedo hacer No, está bien Este real va muy fedeado, 3-0 Y estamos dejando muy en la mierda a los otros 40 ulti, así que me vuelvo para botlane A ver, tiene puñito de puta madre Ah, le sacas level y farm, le sacas 102, 97, sí, 5 Lo demás que me pusheba mucho, pero No he puesto ese guard Intencionadamente ir para ahí Ha muerto un aviado Oh ¿Cuántais en net? No He intentado salvarle, pero de ninguna manera Entra a volte Si tienes TP creo que los matas ¿Dónde está bot? No, aquí Nada, no los mato Me matan a mí, tío, es que es brutal Hacen dive Como quieren Vamos a tener un problema con ese Belkoth 4-0 Bueno, intentaré Intentaré En las teamfights tirarle a R A tomar por el culo A ver, yo voy a ir full magic racista Mía, le he tirado la W y no se puede mover Tema de un campeón también móvil Ya Si le empalo yo el AR y tú luego le metes el flow y una puesta muerto Si no luchas, no haces Y vuelve a estar en medio Si, si, voy a pujar CP bot De malfite Si Mientras aguantáis un poquillo yo creo que está bien Que voy aquí farmeando y llevo bastantes stacks Ya Tenemos a Belkoth, Malfite, Trash, Botlane No hay Lucian aquí Está inutilizado ese tío ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Vale, no le dejamos vackear El malfite Me hago a los dos Te vienen, te suben, te suben, te suben Está bien Está acabado Y tengo a dos en toca A ver si me ayudan No, no te ves Presiona, presiona, están todos aquí El malfite ha gastado ult Mi viaje no ha hecho más que empezar Madre de Dios Que mierda de partida Me estoy pegando Me siento inutil tío Si me mató a dos con el puñito Con lo del área Se me está quedado Creo que sí Un día lo pregunté Y me dijeron que Que sí He pensado que era un enemigo de verdad Hacer puto real Muestran el camino Dale, dale, Candela están todos aquí distrayéndose los muy tontos. ¡Uff, qué hostia! ¡Ah, qué pena! Faltan las botas de mercurio. Lo del puto Belkov, tío. El 10% no sé cómo coño pillarlo, tío. No sé si estoy dando pena la verdad. Voy a hacer un Malmortius. Porque contra estos animales... Me vendrá bien, yo creo. Porque encima... El Lucian está hundido en la mierda. Mi lugar está en lo más alto. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Tienes TP. ¿P? ¿La tira? Pues sí. Si puedes tirarlo, sí. Lo ha tirado, lo ha tirado. Eh... Ha gastado el... La R en mí. Ese animal. el dañito. Ejeje. Vale, yo he tirado la torre He hecho un poquito a la tramilla y ya está Ah, es simplemente matar al Belkoza Sí, sí, lo hemos matado, lo único que se ha llevado el chat down la llana, pero bueno Hostia, él lo está liando ahora, él, él es real Dani, 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 estáis solos, eh All the favor of the exhaust, eh, por eso Mi lugar está en lo más alto Vale, tengo terminado Creo que si me voy a hacer un banner, eh, tío Me viene bien Y un velito de lada ahora Tengo el malmortius Velo de lada Cuchilla negra creo que me haré Mi viaje no ha hecho más que empezar Que nos pillan, ¿vale? Estoy puseando a vos Vale, que nos aserían como quieren, eh, nos pueden tibbear, Dani No, tp Si me dejáis pusear aquí Intentar limpiar lo máximo que podáis Y en ello estamos El Real y el Corki van haciendo Vale ¿Sortáis los ports? Les tirado en mi vida En ello estamos, les estamos siguiendo, eh Uff Uff Vaya esquivadinha Buena Dani Si no luchas, no haces amigos Tu equipo ha destruido un inhibitor Bastante War C, yo creo Joder, tú dirás Yo no sé qué ha hecho el Ezreal, pero Voy a pegar toda la ulti Uuuh, qué buena, eh Uuuh Uuuh Qué malo es Uuuuh Oscuritas Uuuh Está molado esa, eh Si, si, bueno, bueno Se ha tirado el exhaust, ¿verdad? El 3 No Nada, la ultima Parecía que sí Uuuh Da igual, no había hecho nada en toda la partida Ya, ya he hecho suficiente Jajaja Ahí se ha terminado Es muy malo el Lucian, eh Qué coño haces contra 3, aunque tengan poca vida, tío Los tiramos medio Vengo, eh Vengo, eh Uff Porque no tenía ulti ni nada y mataba la... la eliz Esta Vale Venga, la torre Que sí, están jodidísimos ahora, eh Joder, lo disto Te mola, tío, jugar a esto de bushear, ¿sabes? ¿Te mola? Sí, sí, sí Sí, sí, serio, tío Suda de teamfight, ¿sabes? Ahí a... a tirar torres a muerte En verdad da asco, tío Cuando te hacen esto, yo... yo lo odio, tío Sí, pero cuando lo haces tú Da un gusto que flipas, eh Claro, claro Muy divertido Se la suda, ¿no? Por lo que veo Bueno, ya tengo el... el velito Mi viaje no ha hecho más que empezar Pobre velcos, ha jugado muy bien, eh 8-2 ¿Eh? Lleva 8-2, sí, está bien Sí, pero se lucian 1-6, joder, bueno Se ha visto peor, ¿eh? No tendrías que estar en top, mejor Espera, una pregunta Tengo una pregunta ¿Cuántos stacks tienes, animal? 500 Pfff Va, va, que no puede con ese mini en el velito ¿Qué haces? No, mata Buah, me estoy bajando ¿No? Tiramos, tiramos torre Vale Nada más Voy a hacer aquí la sucia La chita nada Ahí te has tirado Sí, no, pero ahí estaba vendido Estaba vendido ya Uff Te voy Buena, buena, buena Ya ganáis Mira, mira, mira Ven lo video Buenísima, tíos Promos, promos para diamante Buenísima 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 Te has clasificado para la siguiente fase Tus próximas partidas contarán para determinar tu ascenzo Buena suerte Qué mierda de partida me he pegado Por cierto Mira, no he hecho daño Mírame mi daño ¿Cómo puedo haber hecho 6600 de daño, tío? No he hecho nada esta partida Te ha hecho más daño que el Corki Pues el Corki tampoco era muy bueno, ¿no? Cuatro cuadro No, el Corki Yo y el Corki Eramos un poco inútiles Vaya, Buil, se ha hecho el Fair Cannon, tío ¿Quién? Ah, esto ya es verdad ¿Qué hace? Nada, nada He jugado muy, muy, muy mal yo, tío Es decir, no sabía qué hacer Al principio iba a los sitios No llegaba a nada Me han diveado dos veces en el medio Defendiendo la del Corki Le he liado, le he liado Pero bueno ¡Gracias! ¡Gracias!